La noche del viernes se llevó a cabo la presentación oficial a los medios de comunicación de las 14 candidatas al Miss Venezuela Monagas, quienes representan a todos los municipios del estado, incluyendo a los pueblos indígenas. Las chicas defilaron en traje de cóctel y luego en traje de baño, bajo la mirada de los miembros de la prensa, quienes tuvieron la difícil tarea de seleccionar a Miss Prensa. La directora de la organización Miss Venezuela Monagas, Leudis González, destacó que se busca una monaguense aguerrida y comprometida con traerse la ansiada corona del Miss Venezuela. Y que representa el gentilicio del monaguense. Eso es lo que estamos buscando en esas muchachas que se han estado preparando. Sabemos que todavía les falta muchísimo, pero han recibido y están abiertas, dispuestas a crecer con nosotros. Eso es lo que estamos buscando, mucho compromiso. La representante del municipio Sotillo, Alejandra Chacín, se alzó con la banda de Miss Prensa y expresó el compromiso que esta distinción representa. No solamente me escogió un jurado calificador, sino que la prensa es muy importante en la sociedad porque son quienes nos comunican, quienes nos enseñan, quienes nos muestran y de verdad que estoy muy feliz y muy contenta de haber sido la representante de esta banda tan bonita. La elección del Miss Venezuela Monaga se realizará el 27 de agosto en un reconocido hotel de la capital monaguense y la organización asegura que será un show lleno de belleza, glamour y sorpresas.